La Ruleta de Industrias Charlie La voz y las situaciones en las cuales tenemos que contar la noticia Correcto Entonces vamos a ver, ruletica Y arranco yo, ¿qué me toca? Aseguren que por culpa de Kim Cattrall no se llevará a cabo el rodaje de Sex en The City 3 Y es una noticia que debemos hacer los dos Y tú eres, Carlos, un comprador que está en el barrio chino O sea que tú me vas a vender Exactamente Ok, no me engañes Ok One dollar, one dollar, one dollar La película Sex and The City 3 One dollar, one dollar, one dollar Eh, chino, chino ¿Qué es lo que tú tienes ahí? Sex and The City ¿La uno o la dos? 3 No, no Número, número 3 No, la verdad es que estos chinos siempre andan falsificando ¿Qué, qué, 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 tres, ni tres, ¿eso ni lo han grabado? ¿Cómo tú la tienes ahí? Sí, esta es la película número 3 Pero tú no te enteraste que Kim Cattrall no quiere grabar la casilla de Samantha Eso es mentira, esa no puede ser la 3 No, 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 esta es la número 3 Que no se puso ella, se puso a decir que antes de que aprobaran la serie todos los proyectos y todas las cosas Que no, que había que hacer todos los proyectos juntos que se estaban desarrollando Y la productora le dijo que no estaba de acuerdo Lo cual es un problemazo chino Porque los productores no van a hacer una película No, no, Carlos Sin las cuatro originales No, no, Carlos, tú, tú, dale a equivocarlo Es Carlos que yo me llamo Carlos 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 Ok El punto es que es imposible que sea la 3 porque no la han grabado y no la van a grabar Sí, esta es la número 3 Ay, Dios mío Cómprala tú, tú vas a ver la número 3 Está bien, bye Oye, ese chino intenso Ese chino quiere vender a la mala Ruletisha ¿Qué le toca a mi amiga I Am Draw? Tú no le creíste Yo nunca le voy a creer a un tipo que me está engañando No me creíste, tú no sabes lo que había en esa película Uy, oye, ¿de qué te toca hablar? De que Beyoncé tiene un nuevo tatuaje minimalista y con significado Y te toca hacerlo como una detective en Los Ángeles Qué chulo Empezamos Nueva York 7 y 10 de la mañana El equipo de avanzada que enviamos aparentemente ya tiene respuesta Bárbaro respondió a Marina Dicen nuestras investigaciones que nuestras sospechas sí fueron confirmadas Y que Beyoncé tiene un nuevo tatuaje Tres puntos en su dedo anular Dicen que nuestros detectives han compartido fotos con ella en su Instagram Junto al quote, no puedo evitar que los mellizos lloren Por lo tanto, se refería a sus pequeños Los bebés Sean y B y a Blue Ivy, que tiene 5 años ahora Mira, pero se murió con los ojos colorados este Ciérrale los ojos Ok Nuestro departamento de investigaciones nos recuerda que la cantante tiene otro tatuaje numérico en su mano El número 4 Gracias a Jay-Z Será por Feliz en los 4 Seguiremos pendientes de cómo evoluciona esta situación Este Weird News llega a ti gracias a Claro En Claro estamos para ti Con las noticias del entretenimiento Pero de una forma diferente Pero en serio, lo de Feliz en los 4 Tú dijiste eso Claro, fueron ellos que regaron eso Incluso ella le dedicó un tema ¿Cómo fue Arancha? Un CD entero Por eso Y él también Y además, tú no te cuelas la pata voladora que le dio la hermana de Beyoncé a Jay-Z en un ascensor Seguro eso tiene que ver con eso Eso tiene mucho que dar para hablar Para ver si siguen sonando Pero vamos a jugar Tu historia me suena después de la pausa Así que el tema de hoy Atentos, atentos para que se ganen esa GoPro Recuerda seguirnos en nuestro nuevo Instagram Aroba101FM Yo, Johanna What do you have? Good morning Ya son las 7 y 12 minutos Nos vamos con música de DJ Kalt Wild Thoughts Junto a Rihanna Aquí en 100.1 So wild Escuchas The Morning Beat Get on up De 100.1